Palabra de Dios Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros dice que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo El Mesías de Dios Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y añadió El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos, sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Palabra de Dios El Mesías de Dios El Mesías de Dios Gracias por ver el video.